¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hayáis completado este desafío y aunque no vayáis a ver este vídeo de forma completa, por favor compartáis este vídeo con un solo like o a través de Twitter porque va a ayudar a bastante gente. El desafío del que vamos a hablar en este vídeo en concreto se llama Avaricia y es un desafío que está en la sección de operaciones en la pestaña de asesino. Es por tanto un desafío que hace falta completar para conseguir la tarjeta maestro de asesino y obviamente para completar el 100% de los desafíos del multijugador. La descripción del desafío es muy simple, gana 3 medallas colateral que significa matar a 2 o más enemigos con una sola bala, con un solo proyectil. Y aunque parece muy sencillo o aunque parece que pueda darse muy a menudo, no es así. ¿Qué pasa? Que en el pasado este desafío era súper, súper fácil de conseguir. De hecho mucha gente lo consiguió de forma totalmente absurda sin cumplir estos requisitos. Así que obviamente pues mucha gente ya lo tendrá, pero para los que no lo tengan es esta guía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el pasado? Pues en el pasado nos daban la medalla de colateral de forma muy asidua. Muchas veces nos la daban sin cumplir estos requisitos de matar a 2 o más enemigos con una bala. Y donde más la daban esta medalla era en modos de juego extremos. Y es que aquí, aunque matásemos a varios enemigos, ya digo, cada uno con su bala distinta, como se mata de una sola bala en casi todas las situaciones en extremo, digamos que contaba como un proyectil, aunque matásemos con 20 balas distintas a 3 enemigos distintos. Entonces nos daban la medalla de colateral de forma muy asidua. De hecho, en la guía que hice hace mucho tiempo, casi al principio del juego, de cómo subir rápido nivel, pues os decía que fueseis a extremo. Porque allí, además de las medallas de un tiro basta, por matar a los enemigos de un solo disparo, pues también nos daban mucho la medalla de colateral, que son 500 puntos de experiencia por cada vez que nos dan esta medalla en el juego. Así que es una forma bastante interesante de subir de nivel de forma sencilla. ¿Qué pasa? Que ahora han arreglado ese problema, y cuando digo ahora es desde hace ya dos meses, más o menos, dos o tres meses, con la actualización 1.09, si no mal no recuerdo, y ahora mismo este problema en extremo ya no sucede. Es decir, que por mucho y por muy, digamos, juntas que estén dos bajas en extremo, con una sola bala, no nos van a dar esa medalla de colateral. ¿Cómo nos la van a dar? Actualmente nos la van a dar por hacer exactamente lo que dice en la descripción. Matar a dos o más enemigos con una sola bala. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es centrarnos mucho en explicar cuándo y de qué manera se puede conseguir esta medalla de colateral. Para empezar, y digamos que es la forma original dentro de toda la saga de hacer un colateral, es usar un francotirador. ¿Por qué? Los francotiradores tienen un índice de penetración de la bala muy alto, y por tanto podemos atravesar a un enemigo, y aún así la bala mantiene el tanto por ciento suficiente de daño para poder matar al enemigo que está detrás de él, y por tanto podemos matar a dos o más enemigos con una sola bala. Podemos hacer esto con cualquiera de los cinco francotiradores que hay actualmente, incluyendo el Dracon, pero el Dracon tiene que ser un headshot doble, es decir, que tenemos que matar a los dos enemigos con una sola bala, y esta bala tiene que ser a la cabeza de los dos, ¿vale? Entonces es muy complicado, y por eso yo que vosotros ya quitaba del mapa el Dracon para cumplir este desafío. El mejor, por tanto, puede ser el SVG, porque tiene unos multiplicadores de daño en más partes del cuerpo que el resto de francotiradores, y por tanto va a ser más fácil matar de un solo disparo a un enemigo, y por tanto ahí está detrás también de ese único disparo. Luego, dentro de las opciones que tenemos para hacer colateral en este juego, tenemos una segunda opción, y solo hay dos opciones para conseguir el colateral, no hay más. Actualmente no hay más. La segunda manera es con la KRM-262, que es la primera escopeta que tenemos, y es la única que, digamos, puede matar a dos personas de un solo disparo en modos de juego normales. En modos de juego extremo, a lo mejor es probable que con otra escopeta podamos conseguir esto de matar a dos enemigos con un solo disparo, pero es mucho más complicado, y sinceramente yo recomiendo jugar en modos normales y no jugar en modos extremos, ya que, como ya digo, el problema que había anteriormente en extremo ya no existe, y por tanto, pues vamos a tener que centrarnos demasiado en tener una situación demasiado idónea. Así que, por lo tanto, yo me centraría en la KRM si quisiera hacer este desafío con una escopeta. En general con la escopeta es mucho más complicado conseguir este desafío, porque tienen que estar muy, muy, muy juntos los dos enemigos, y además matar a los dos a vez con un solo disparo. Pero es posible, y si vais a intentar este desafío con la KRM, yo os aconsejo que vayáis a Noob Town o Combine, y sobre todo modos de juego por objetivo en los que salgan muchos enemigos a la vez al renacer de un mismo sitio, porque de esta manera vamos a poder conseguir matar a esos dos de forma que estén muy juntos entre ellos, y que, por tanto, solo necesitamos un disparo para matar a esos dos enemigos. Luego, voy a desmentir dos cosas que seguramente algunos habréis pensado a la hora de hacer un colateral. El colateral tiene que ser con un arma de fuego, es decir, que no vale usar C4s ni nada por el estilo, no valen granadas, obviamente, así que tiene que ser un arma de fuego. Eso es lo básico y, por tanto, creo que tiene que dar claro desde ya. Estoy casi seguro de que muchos de vosotros también estéis pensando en armas de especialistas para realizar este desafío de colateral, en especial el Aniquilador de Seraph, porque es una pistola que tiene una potencia bestial, mata siempre de un tiro y puede atravesar varios objetivos a la vez sin perder ningún tipo de daño. Pero el problema es que con esta arma de especialista no nos dan esa medalla de colateral. Por muchos enemigos que matemos a la vez, con una sola bala, no nos van a dar esa medalla y supongo que tiene que estar relacionado con el tema de que, aunque sea un arma de fuego, es un arma especialista y, por tanto, está en otra categoría diferente y no cuenta para esa medalla de colateral. Así que no intentéis hacer este desafío con ningún tipo de arma especialista. Y, en segundo lugar, mucha gente también podría pensar en la N Guisado Claw, la ballesta de Black Ops 3. Esta ballesta tiene un accesorio que se llama pirote triple y que nos permite disparar tres pirotes a la vez con un único disparo. Y, de esta manera, podríamos matar a más de un enemigo a la vez. De hecho, veis que de fondo he conseguido más de un clip en el que mato a más de un enemigo a la vez con un solo disparo. Pero el problema es que la medalla de colateral solo se activa cuando matamos a más de un enemigo con una bala. Dice exclusivamente bala. Es decir, que hace falta que sea un arma de fuego que dispara balas y no cualquier tipo de proyectil. Y, por tanto, de esta manera, tampoco cuenta la N Guisado Claw para conseguir esta medalla de colateral. Pues bien, resumiendo, ¿qué armas van a poder conseguir esa medalla de colateral? Los francotiradores y la escopeta KRM y, posiblemente, las otras escopetas en extremo. Aunque, ya digo, no lo he probado porque me parece absurdo tener que ir a extremo a buscar dos enemigos muy, muy juntos para conseguir esa medalla de colateral. Además, tiene que ser de un solo disparo, lo cual es bastante, bastante complicado. Muy bien, me parece muy bonita esta información Aitrex, pero yo soy muy malo. No consigo que se alineen las estrellas, en este caso los enemigos. Y me es muy difícil conseguir colaterales. Y, además, con los francotiradores, pues, soy muy malo. Además, estos francotiradores en Black Ops 3, ya sabéis que no tienen asistencia apuntada y los que la tienen es muy, 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 muy baja. Entonces, es muy complicado conseguir este tipo de desafío. Entonces, ¿cuál es mi truco? ¿Cuál es mi consejo para conseguir colaterales de forma muy sencilla? Ya digo, incluso dos o tres por partida, de forma casi asegurada. Usad el PC-06. Sí, este francotirador de ráfagas es genial porque, aunque lanza tres, digamos, tres balas al mismo tiempo, realmente solo nos cuenta como un disparo y esa es la clave para poder conseguir este desafío. Como lanza tres balas, es muy sencillo que matemos a más de un enemigo a la vez. Y, además, es un francotirador que, aunque no tiene asistencia apuntada, es bastante sencillo de usar, sobre todo si le ponéis la mira LOE. Tenéis en la descripción y en la misma pantalla un link a la guía del PC-06 para que podáis comprobar por vosotros mismos cómo funciona este arma, qué accesorios son mejores y demás para saber cómo utilizarla y ver que, en efecto, es una de las mejores opciones para conseguir los colaterales. Estáis viendo de fondo clips todo el rato en los que estoy consiguiendo esa medalla colateral y ya veis que es muy sencillo. Incluso, en una partida, vais a ver de fondo que hay un clip en el que consigo dos colaterales en menos de un minuto. Así que es bastante sencillo. El modo de juego, obviamente, el mejor de todos para conseguir este desafío es Guerra Terrestre. Más que nada porque hay muchos más enemigos y en mapas que son igual de grandes, pues, cuanto más enemigos, más probabilidades hay de que estén dos enemigos muy juntos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces Guerra Terrestre es muy difícil en otra partida, así que otro modo de juego interesante para conseguir este desafío podría ser Demolición o incluso Punto Caliente porque son modos de juego en los que normalmente están los enemigos casi siempre en un mismo sitio y bastante agrupaditos. Entonces, es mucho más sencillo en estos modos de juego. O incluso salvaguarda. En salvaguarda, ya sabéis que al inicio de la ronda y prácticamente cuando está el robot ya en la zona enemiga o en la zona aliada, pues es cuando más juntos estamos todos, tanto aliados como enemigos, y es donde más fácil es conseguir este desafío. Así que, ya digo, modos de juego, yo recomiendo sobre todo Guerra Terrestre y si no, salvaguarda también es un buen modo de juego, también Demolición o incluso Punto Caliente. Y ya para finalizar, chicos, quería simplemente dejaros como nota, como detalle, que no sé ahora en la tradición 1.13, pero antes, entre la 1.09 y la 1.13, tenía un problema bastante interesante o bastante, más que interesante, jodido, y es que al hacer colaterales de forma, digamos, correcta, con un francotirador o ya fuese con una escopeta, no me daban la medalla de colateral al matar a dos enemigos con un solo proyectil. Entonces, de esta manera, pues era bastante complicado conseguir el desafío. Además, es que no tenía mucho sentido porque realmente estábamos haciendo bien ese desafío, estábamos haciendo bien el tema de matar a dos o más enemigos con una sola bala, pero no saltaba la medalla de colateral y, por tanto, no cuenta para el desafío de avaricia. Entonces, pues, ya digo, que si no salta la medalla, puede ser que sea por este problema y no suele pasar mucho, pero si os pasa, que sepáis que no es que el juego se haya vuelto loco o algo por el estilo, pero sabed que es un problema que, desgraciadamente, pasa a veces. Así que nada más, chicos, ya digo, en resumen, lo mejor, P06 y os ponéis en esos modos de juego que he comentado antes, como Guerra Terrestre o Salvaguarda y, simplemente, pues tener un poquito de paciencia, porque lo principal aquí es que los enemigos se alineen, es decir, que es algo que tú no puedes, digamos, forzar demasiado, salvo que estés en un modo de juego en el que suele pasar habitualmente y, por eso, pues, os digo que tenéis que tener un poquito de paciencia. Gracias a Dios, solo son tres medallas de colateral los que hacen falta para conseguir este desafío de avaricia, entonces, pues, no es demasiado complicado, pero aún así, recomiendo tener paciencia. Nada más, chicos, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. De verdad, compartid este vídeo, aunque ya tengáis el desafío, aunque ya sepáis cómo hacerlo, porque hay mucha gente que no sabe hacer esto y que le resulta muy complicado, de forma natural, conseguir estos colaterales. Así que, me encantaría que pudieseis compartir este vídeo para que a esta gente le llegue estos métodos que he comentado en la guía de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y nos vemos, como siempre, con más vídeos y más guías, aquí, en GT. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!